Pues amigos, vamos a hablar de traidores y de traidor es aquel que tiene una responsabilidad por su cargo y no actúa. Miren esta noticia que dice, Sánchez asumió por decreto el mando de las catástrofes climáticas y se obligó a prevenirlas y atenderlas. Pero Sánchez siempre tuvo y tiene el mando en una situación de emergencia y catástrofes como la que vivía en España, en la Comunidad Valenciana y otras regiones con menor intensidad y además está obligado a ejercerlo. Vamos a ver precisamente fotos de lo que dice ese decreto, ahí lo dice el Real Decreto que dice directamente que Sánchez, amigos, en una situación de emergencia nacional debe orientar la implementación de un sistema de alerta directamente. Y luego habla también, amigos, de que tiene que ejercerlo como si fuera un caso de emergencia climática o meteorológica, tiene que actuar desde el punto de vista como si fuera un estado de guerra. De hecho, vamos a poner el esquema de nuestros compañeros del debate, ahí lo tienen ustedes. ¿Cómo estaría regido todo esto? Pues el Sistema de Seguridad Nacional, órganos del Consejo y comités especiales, Departamento de Seguridad Nacional, hay mecanismos de enlace y ahí tenemos Consejo de Seguridad Nacional y arriba el presidente de gobierno, quien dirige el Sistema de Seguridad Nacional. Yo, la verdad que es que cuando empiezan, que si Mazón, que si estaba... No, 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 no. Si Mazón aquí no pinta nada. Y ayer, y luego lo veremos, porque es importante, ayer aquí un diputado del Partido Popular acusó directamente a Teresa Rivera, yo voy a decir presuntamente, pero no lo hizo así, pero yo lo digo, presuntamente, de haber organizado el desastre de Adana. Y ojo, que después de ver este decreto, donde ante una emergencia climática, una emergencia meteorológica, Sánchez tendría que haber actuado previamente y después tomando todo el control y no lo ha hecho, yo creo que es una prueba determinante para que este hombre sea el primer presidente del gobierno que termine en prisión. Señor Simón. Yo, dos cosas, si me permites, con respecto al primero, al vídeo anterior, a mí me tenéis que permitir que nosotros hemos estado allí y llevamos allí en Valencia, digo, nosotros, el partido político, que es un partido político que nadie cobra, nadie está, y nadie, esto, llegamos allí desde el principio y yo he ido solo un día, quiero darle las gracias a todos los chavales jóvenes, estos que denostamos, no te puedes imaginar los chavales jóvenes lo que han hecho allí, lo que han trabajado como animales, y a la gente que nos ha dejado allí sus casas, les tengo que dar las gracias desde allí, desde aquí, porque no lo he dicho nunca, pero ahí has visto gente joven... No se preocupe, pero vamos a esta noticia. Pero espera, espera, espera. Vamos a tu... No, porque es que me rompe el ritmo del programa. Pero espera, hombre, comprenderás que tengo un minuto y tengo que agradecer a toda la gente buena de España. No, no, pero si tenemos una hora de programa y se puede agradecer. Y dicho esto, viendo cómo se han organizado las personas que he visto que se han organizado allí, en contraposición a lo que pienso que es cómo se organiza esta gentuza. Esto ya no va de... para mí, yo comprendo que a lo mejor para los demás sí que puede ir de las responsabilidades, evidentemente las responsabilidades lo tiene todo aquel político que le roce algo con respecto a la dana, todo aquello. Pero es que el problema es el gráfico que vemos ahí. El gráfico que vemos ahí, hay por lo menos cuatro entes que son los que se tienen que coordinar para que el presidente diga que esto es responsabilidad suya. Y de eso, y en eso se basan los políticos actuales en una maraña burocrática donde todos se pueden echar la culpa unos a otros porque esto es culpa de uno, esto es culpa de otro y en esa maraña burocrática todos la usan para defenderse y eludir una vez más su responsabilidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que en lugar de tomar acciones como, por ejemplo, quitar toda esa maraña burocrática, eliminarla, dejar un Estado que no sea un peso y una varapalo para la gente, pues que haya directamente gente que se dedique a emergencia nacional, que es que lo puede haber. ¿Es él? Y esa, sí, pero es él. Es que precisamente no hay maraña burocrática. Jesús Ángel, Jesús Ángel. Es que hay un decreto que firma él, que dice que él es el responsable de todo eso, no hay ninguna maraña burocrática. Jesús Ángel. Lo dice muy claro en el decreto. En ese es él, en ese es él, ¿de quién dependen las ayudas? De él, claro, pero es que las ayudas, es que es igual. Las ayudas dependen del presidente del gobierno, pero es que el presidente del gobierno dice, sí, sí, si yo se la doy a la comunidad, a la diputación, al ayuntamiento, a la consejería correspondiente, al ministerio correspondiente, al final es nadie hace nada porque son todos una panda de gentuza que no sabe hacer nada y que el sistema está preparado para que no hagan nada. De todo, de manera así, con independencia, de que en efecto es él el responsable. Y es que esto es tan evidente como que todo el mundo sabe que cuando pasó aquello del COVID, no reunió a nadie, a las comunidades autónomas, a alcaldes, ni por nada, declaró el Estado según le interesó. Tuvo que reunir a las Cortes porque aquello, bueno, pues era bajo un precepto determinado de la Constitución, que luego sabemos que no se cumplió lo preceptado de la Constitución, pero en fin. Pero es que además de que es así, no solamente por este decreto, sino por la Ley de Seguridad Nacional, por la Ley de Protección Civil, que la máxima autoridad es el ministro del Interior, por tanto el presidente del gobierno, que es el que nombra al ministro del Interior y le puede dar instrucciones. Es que es de sentido común, es que en una urgencia, cuando la gente necesita que se le socorra, a nadie se le ocurre decir, antes de socorrerte voy a pedir autorización arriba, es que a nadie se le ocurre, a nadie se le pasa por la cabeza. Y entonces aquí ha habido una dejación que después han intentado ellos confundir con una maraña que en efecto no existe, porque está claro. Pero como hay tantas administraciones y aquí la responsabilidad, que ese es uno de los graves problemas, quizás, el problema más grave de España es la disolución de la responsabilidad personal de cada cual. Frente a nuestra propia vida, a la responsabilidad profesional, aquí todo eso se ha diluido. Y todo es culpa de la sociedad, todo es culpa de la administración, todo es culpa... No, es culpa personal de Sánchez, que es el que más manda.